¡Suscríbete al canal! Y en este caso vamos a ir con lo que es el Autobot Bluestrack Que creo que en ningún video lo he usado Así que aquí lo tenemos Y lo vamos a usar a él Así que ya saben, vamos a hacer lo mismo Nos metemos a una partida privada La creamos Bueno, la metemos acá La creamos Y el mapa plataforma es el que tenemos acá Me tira este Así que pues, bueno Vamos a darle Cerramos todo esto, ya saben, como en los otros videos pasados Para que nadie nos venga a molestar acá O meternos en la partida como que fuera en aquella Pero, del mapa Toxic Pero bien Saben, Bluestrack Lo ponemos Lo vamos a poner en una skin que no tenemos Esta, ¿por qué no? Lo ponemos Y vamos allá Así que ya nos vemos allá Hacemos un corte Y listo Muy bien Muy bien, ya el mapa cargó Y aquí estamos en lo que es el mapa A ver, ¿qué es esto? No, todo bien Pensé que se había metido alguien en la partida Ya decía yo como es posible Estamos en el mapa plataforma Y... Bien Creo que el nombre es obvio O sea, estamos en una plataforma espacial No hay más misterio Y como les dije O sea, los mapas de este juego Casi que todos Pero todos son en el espacio Y no sé por qué Acá tenemos lo que es la tierra Que se ve muy pequeña y muy cerca Esto obviamente es un error del juego Tenemos esto Que es completamente Una base aérea Algo muy interesante acá Que podemos ver Es esta nave Que la vamos a ver en muchos más mapas Puedo ver que aquí hay un camino Que bueno, no es accesible Pero si hacemos esto Podemos ver mejor lo que es el mapa Puedo ver que aquí tenemos este camino Y eso nos lleva a esta nave Que esta nave la verdad No entiendo Por qué es atacada O sea, tal vez es porque Están atacando esta base O sea, lo que sea Pero algo que van a ver En el resto de videos del mapa Es que esto Es la nave de Lockdown Pero como que a la vez De Megatron Porque en la primera misión De este juego Que tal vez le resuba ese video Aunque yo nunca grabé esa misión Tal vez se lo suba por ahí Pues en esta nave Aparece Megatron De Remixion of the Fallen Que es cuando peleamos contra él En la primera misión Por lo cual esta nave Le pertenece a Megatron Y puedo ver que aquí aparece Este rayo Que lo está tirando desde arriba Y tenemos esta bola Que no sé qué es Pero será algún dispositivo Que es el que usa para disparar Y por lo que yo creo es eso Que esta nave Pues de aquí están saliendo Los Decepticons Y están atacando Este lugar plataforma Que debe ser de los Autobots Ya que está cerca de la tierra Y bien, vamos a analizar este mapa Este mapa es de Captura la bandera Como pueden ver Como el mapa pasado de Toxic Que les enseñé el primero Bueno, el segundo más bien Y aquí abajo Tenemos nada Más Pura Se puede decir Rayas Pantallas Que al final no sirven de nada Son lo mismo Son cosas para rellenar El mapa nada más Pero aún así Tiene cosas interesantes Este mapa Como por ejemplo La nave Tenemos esto Que aquí yo me pregunto Es una plataforma Pero para que lo hubieran Utilizado en el mundo historia Porque este juego Como les he mencionado En otros videos Y va a tener en el mundo historia En lo que es el centro El mapa Podemos ver que hay como Un dispositivo Con un rayo Que aquí es donde tenemos Este círculo Y como que hay una onda O algo que sale Hasta lo que es el espacio La pregunto yo Es como un escudo De la nave Bueno, base Es que de hecho No sé si esto es como Que una nave O base a la vez Porque o sea Si esto es una base ¿Dónde está puesta? No creo que esté en la luna Jamás como una luna Va a estar cerca de la tierra Así que no sé Pero bueno Analizando el mapa Pueden ver De una vez Se puede notar O sea La primera vista Que es muy pequeño Además allá Lo que es la nave Pueden ver acá El sniper de Bluestrack Que por cierto Este sí es un buen Bluestrack Porque es de color azul O sea Vean el color Este es un Bluestrack Que sí le hace justicia El nombre Ojalá el Bluestrack Que aparezca en la película De Bumblebee La 2 Bueno, si es que aparece Sea azul Y no gris Porque no tiene sentido La verdad Pero bien Acá tenemos otras pantallas más Que tienen otras letras raras No son ni chinas Creo yo Creo que son inventadas Tampoco son cibertonianas De ninguna continuidad Bueno Seguimos acá Y ya estamos en la parte Del otro respawn Que tenemos esto Que está muy interesante acá Y que aquí Todo lo que les dije anteriormente Ya van a ver Que está en duda Y por eso al principio En el video les dije Que iba a estar en duda Porque aquí se puede ver Lo que es la misma nave Esperen ¿Qué pasó aquí? A ver Se me hubio lo que es El mod de NVIDIA Ok, aquí está Aquí podemos ver Otra nave igual Pero de color rojo Y aquí ya la cosa Cambia mucho ¿Por qué? Porque Esto es muy extraño La nave azul Que les mencioné anteriormente Era de Megatron Sí, porque sale Con las rayas azules O el poder azul Y ahora tenemos Una de color rojo O naranja Como quieran decir ustedes Porque bueno Está entre los dos colores Pero obviamente Yo creo que se va Más por el rojo Porque bueno Asemeja a lo que es el mal Y aquí ya estamos En un tema muy raro Porque o sea Entonces Si esa es de los Decepticons Esa de quién va a ser No tiene la pinta De ser de Autobots O sea jamás Y lo que yo creo Es que puede ser Que tal vez sea de Lockdown Si es que lo tenían pensado Meter a este juego O quizás un error del mapa Y simplemente Este es de los Decepticons Y ese es el lado De los Autobots O también Si nos vamos a la lógica Pues bueno Este mapa es de Captura la bandera Y hay un equipo azul Y uno rojo Entonces este sería Del equipo rojo Y del otro El equipo azul Pero aquí le estamos Dando más sentido A lo que es Pues bueno Como hubiera sido Manejado esto En la historia Bueno aquí ando la Ando la bandera Yo no sé por qué Y como pueden ver Ya el mapa terminó No es la gran cosa Les advertí yo Que no era la gran cosa En verdad Porque o sea No hay mucho que decir Aparte de las naves Y que están en el espacio Y bueno aquí podemos ver Que este lugar Obviamente sería de humanos También porque puedo ver Plataformas Y escaleras De tamaño para humanos Y seguimos acá Y vamos otra vez al centro Porque sé que hay cosas Que no les mostré Que seguramente habrán quedado Con la duda Pero el mapa es Cínicamente esto O sea no tiene mucho misterio Hay mapas más interesantes Obviamente Pero bueno Para eso estoy subiendo Todos los mapas Porque no se me puede escapar Ni uno Además de que o sea Estoy aprovechando al máximo De que este juego Ya me voy a observar Y quiero bajar todo Para que quede de recuerdo Y para que cualquiera Que quiera ver cosas De este juego Pues que las tenga en mi canal Y en español mejor Y como pueden ver Aquí fue por donde no pasamos Y ya Y estas escaleras Que también son las mismas Humanas Pero del lado a abajo Vamos a subir por acá Y voy a usar Esto que está acá Esta bandera Vamos a poner esto acá Y ya Y técnicamente Es esto del mapa Como pueden ver Incluso en el minimapa Pequeñito que tenemos acá Creo que aquí apare No aquí no aparecía el mapa No no aparece el mapa En este modo de juego Bueno es muy pequeño O sea No hay más que decir Eso sí Las partidas cuando son acá En este mapa Son muy frenéticas Demasiada acción Hay siempre Pero valen la pena Aunque el video También nos hizo muy interesante Bueno creo que No se hizo interesante Por el mapa Pero bueno Ya les expliqué No voy a seguirles repitiendo Así que pues si más gente Muchas gracias de verdad Por haber visto este video Este mapa Ya saben que todos los días Están teniendo videos continuos Sobre bueno Los mapas de este juego Así que ya saben que hacer Comenten Que les pareció interesante Ustedes que creen Dejando al lado De que esto es del equipo azul Y aquí el del rojo ¿Qué podría ser estas naves? ¿Cuál sería la buena Y cuál sería la mala? ¿O sería que esta realmente Si es de Megatron Y la otra de un personaje Malo como Lockdown O cualquier otro personaje? Díganme en los comentarios Pero pues sin más Muchas pero muchas gracias Por ver este video Y nos vemos en el siguiente Que pasen un buen día Tarde o noche Nos vemos gente Nos vemos gente ¡Gracias!